¡Buenas amadores bestias! Hoy las fortalezas y debilidades del bombardero KDX Estas son sus stats llevadas a máximo Y estas otras son las stats con las que me lo entregaron Vamos por el armamento Con 9.8 kilómetros de alcance el misil Sky Dragon Cada acción de disparo libera dos piezas con un máximo de tres recargas Es el segundo misil con más daño de este avión y es susceptible a las bengalas Con 7.9 kilómetros de alcance el misil KGGV Cada acción de disparo libera cuatro piezas con un máximo de tres recargas El misil que menos daño tiene, el que más lento va y el que menos resistencia tiene Pero viene con la característica única y especial que es inmune a las bengalas Por último, con 7.2 kilómetros de alcance el torpedo Tiger Shark de 533 milímetros Cada acción de disparo libera cuatro piezas con un máximo de dos recargas El armamento más lento pero el más letal Y viene con dos ventajas La primera es que no importa cómo se encuentre orientada Una vez serás capaz de liberarlo Y la segunda es que es inmune a las medidas contra torpedos Así que sí, este es un avión caza submarino Ya que ninguno de estos podrá esquivar estos poderosos y letales torpedos Con 1093 kilómetros por hora como velocidad máxima Y con detección del enemigo de 3.2 kilómetros Los puntos fuertes a destacar en este bombardero Por decir algunos pocos, su gran velocidad Una durabilidad más que decente Dos de sus terceras partes de su armamento Es inmune a bengalas o señuelos contra torpedos Capacidad de hacer daño a los submarinos sumergidos Su rango de ataque ya que es muy amplio Y al ser bombardero hay que destacar su gran capacidad de generar daño Ya que en las manos correctas puede ser una amenaza a tomar en cuenta Vamos con sus puntos débiles Porque aunque te parezca tonto, sí que los tiene Comenzando con su radio de giro Si bien es cierto que bajando la velocidad Este se cierra o se hace más pequeño No se siente tan maniobrable como otros bombarderos Su tipo de daño es lento Si bien hay un misil en todo el arsenal que es súper rápido Los otros dos equipamientos de armamento son lentos Ya que la mayor parte del daño lo vas a generar con torpedos Esto es un impedimento para algunos mapas Ya que en algunos de ellos vas a tener que acercarte demasiado al enemigo Para poder hacer ese daño tan jugoso Si en dichos mapas decides no utilizar los torpedos Adelante, pero déjame te digo que no vas a sacarle todo el daño que puedes hacer con esta aeronave Ya que el estilo de juego de esta aeronave requiere de exponerla mucho al fuego enemigo En una que otra partida es muy probable que te quedes sin bombardero Pero eso sí, con mucho daño en las tablas finales Aunque tenga mucha velocidad y mucha durabilidad No te recomiendo que lo metas en grupos de barcos de dos o más Como todas las aeronaves Por último, la inteligencia artificial Si bien con los misiles esta inteligencia brilla Con los torpedos es otro caso completamente diferente Ya que solamente el 40% de los lanzamientos hechos con la IA son efectivos Por último, vamos con las recomendaciones y puntos de vista Este bombardero tiene que volar sí o sí a una altitud baja Lo más bajo que puedas, no rozando el agua Pero sí lo más bajo que puedas ¿Por qué? Cuando tú liberas los torpedos Su caída es muy lenta y su desplazamiento de igual forma Si los sueltas desde muy alto Tardarán una eternidad en llegar al agua Y créeme, no quieres darle ese tiempo al enemigo para que se ponga a cubierto Evitando así el daño de tus torpedos Una recomendación más para utilizar los antes mencionados Es que los liberes más o menos cuando estés entre 0.5 y 1 kilómetro de distancia del objetivo Es cierto que expones más al bombardero haciendo esto Pero esto no lo vas a hacer cuando estén todos los barcos en grupos Sino más bien cuando haya uno solitario por ahí Así minimizas el daño recibido Haces que el daño sea más rápido Y puedes destruir barcos con más facilidad Como todas las aeronaves Entre más cerca estés del objetivo al cual le vas a hacer daño El uso de las bengalas es indispensable Así que ten unas cuantas guardadas y listas para usarse En mapas abiertos este bombardero es una completa joya Ya que te permite hacer ataques tanto de larga distancia como de corta distancia Desde mi punto de vista y no tengo mucha experiencia cabe recalcarlo Uno de los mejores bombarderos que ha sacado el juego y de los más letales Ya que hace que una de las grandes debilidades de los portaaviones que son los submarinos Sean un poquito más fáciles de sobrellevar No quiero alarmarlos Pero ya hay helicópteros, ya hay aviones de asalto y ahora bombarderos con torpedos Que tiemblen los submarinos que son las principales amenazas para los portaaviones Sin más que agregar espero que este video te haya gustado Te haya informado y te haya ayudado a tomar una decisión si comprar el bombardero KBX Le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite Un saludito más para todos aquellos que comentaron en la entrega pasada de Modern Warship Nos vemos Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa